Durante su visita a los albergues transitorios unifamiliares Atus en la finca La Industria en Escuintla, el presidente de la República, Jimmy Morales, confirmó que mañana se iniciará el proceso de traslado a dichos lugares de las familias damnificadas por la erupción del Volcán de Fuego el pasado 3 de junio. La batería de duchas, la batería de baños, que platicábamos que no se hicieron fosas sépticas comunes, sino que se hicieron artefactos sanitarios a través de toda una solución sanitaria que nos va a permitir una mayor comodidad para las personas aquí albergadas. El Ministerio de Salud que tiene instalada una clínica que adicionalmente a dar las atenciones de salud, de diagnóstico, también va a hacer trabajos odontológicos. Morales también aseguró que se espera que en los próximos días se replique esta movilización en San Juan Alotenango. Se está cumpliendo de acuerdo con la programación del Plan de Respuesta y Recuperación. Llevamos 57 días trabajando, comentó el mandatario en el marco de la reunión del gabinete que se llevó a cabo en Escuintla. El general Manuel Fernando Pineda, viceministro de la Defensa Nacional, explicó el procedimiento del traslado de las familias. Estamos priorizando las comunidades de los lotes y del barrio. Tenemos tres sectores ya finalizados. Acá vamos a empezar con el sector B, que es un total de 26 módulos, para albergar un total de 104 familias, 416 personas aproximadamente, y lo vamos a hacer de forma gradual. El día de mañana iniciaríamos con 29 familias del albergue que está ubicado en la Escuela José Martí. Trasladaríamos las personas, hay buses y camiones coordinados, para y la seguridad que nos la va a brindar la Policía Nacional Civil. El gobierno también ha priorizado la educación de los niños afectados por la emergencia volcánica, por lo que se estarán instalando 25 módulos educativos en el complejo de los ATU. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, dijo que para este viernes se tiene previsto concluir la instalación. De esa cuenta, aquí funcionarán centros modulares que alberguen aproximadamente a mil estudiantes, con un espacio sobrante en caso hay mayor necesidad, concluyó López. Para Tesea TV informó Noe Pérez.